Hola a todos, ¿cómo se está? Carlos de Utalk. Carlos de Utalk, aquí estamos con un nuevo video para vosotros aquí en Utalk TV y hoy tenemos uno de estos especiales de Utalk Express. No te pierdas en un nuevo video, clic en la campana y si te gustó, dame un like para más. Express, sabéis de dónde. Resolvemos vuestras dudas que nos ponéis aquí en nuestros comentarios de YouTube. Aquí abajo, ¿ok? Sabéis que siempre, siempre leemos todo, así que a partir de... Bueno, hemos empezado hace unos días a hacer vídeos de respuesta, pues de las consultaciones que hacéis, de cualquier duda que tenéis de pronunciación, gramática, estructura, unión de palabras, etc. Pues intentamos coger algunas, no todas porque es imposible, pero sí las que más nos llama la atención y las que, bueno, creemos que pueden ser interesantes para la gente. Y entonces, por lo tanto, pues hacemos un vídeo rapidito para vosotros respondiendo a esas preguntas. Véis que a veces, pues, en el coche, en casa, o algunos están andando por la calle, pero bueno, es una forma que creemos que es una forma rápida de dar respuesta a vuestras consultas y, bueno, pueden ayudar bastante a la gente. Así que, hoy tenemos una duda, vamos a empezar con una pregunta que nos ha preguntado esta noche a Carlos Cortina, nuestro YouTuber, y nos pregunta por la pronunciación de los verbos el pasado, especialmente el verbo to think, pensar, y el pasado, el verbo to teach, enseñar, son muy parecidos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el primero, siguiendo el mismo patrón y luego os daré algún ejemplo más de algún otro verbo que también sigue este mismo patrón, ¿vale? Entonces, think, tenemos la pronunciación de think, que no es con y, que no es think, ¿vale? Entonces, think, sencillo, y el pasado, que es irregular, entonces, pero sería de esta forma, think, thought, I thought, yo pensé, ¿vale? Y el participio también, think, thought, thought, sería así, escrito thought, pero fíjense que no tiene nada que ver, thought, thought, pensé sobre ello, I thought about it, y dicho rápido, I thought about it, I thought, I thought about it, recordaros que uno de estos trucos de pronunciación siempre, es que la T, siempre que vas a ayudar a una vocal, normalmente, entre vocales, se convierte en una R suave, ¿podemos hacerlo como una T fuerte? Sin problema, pero un nativo, cuando habla rápido, cuando lo dice rápido y fluido, en una conversación real, pues lo suele convertir en una R suave, en lugar de ser, I thought about it, sería, I thought, I thought about it, oh, I thought about it, pensé sobre ti, I thought about you yesterday, for example, ¿ok? I thought, el mismo patrón seguiría el verbo enseñar, teach, y en pasado, taught, teach, taught, taught, fijaros que se escribe taught, el pasado, y es taught, for example, I taught English yesterday, I didn't teach English yesterday, no es en inglés yesterday, I taught Spanish yesterday, for example, I taught, lo mismo, la pronunciación, en ambos es, este sonido, ¿vale? No es ni una O, I taught, ni una I taught, es justo una mezcla entre las dos, I taught, ante la duda, tirar un poco más hacia la A, ¿vale? I taught English yesterday, I thought, I thought about you, I taught you English yesterday, for example, ¿ok? Y así tenemos varios verbos, por ejemplo, también que siguen el mismo patrón, que sería, por ejemplo, el verbo comprar, ¿cómo sería el pasado de lo comprar? Buy, y en pasado sería, bought, lo mismo, bought, pues un poco, bought, bought, ¿vale? En medio, bought, I bought, for example, I bought a book yesterday, I bought, lo compré, I bought it, fijaros que no es I bought it, ¿vale? I bought it, y aquí aprovecho para siempre remarcar el sonido del pronombre it, y te, que no sería it, sería it, entonces dicho, lo compré, sería I bought it, I bought it yesterday, ¿ok? Se podría decir I bought it, ¿de acuerdo? Pero lo que decimos siempre, en inglés real nadie habla así, I bought it yesterday, ¿ok? Buy, bought, bought, vamos a otro que tenga el mismo patrón, for example, luchar, ¿cómo se dice luchar? Fight, luchador, fighter, fighter, y luché, en pasado, fight, fought, lo mismo, fight, fought, fought, I fought against Miguel yesterday, ¿ok? Fight, fought, luché, fought, ¿ok? Otro más, coger, coger al vuelo es catch, y en pasado, caught, ¿ok? Catch, caught, eso sería, lo cogí, I caught it, caught, catch, caught, caught, sigue entonces el mismo patrón, y el mismo, tiene entonces el mismo sonido, ¿vale? de vocal, ese sonido, think, fought, teach, taught, buy, bought, fight, fought, y catch, caught, ah, veamos a ver, let me think about, ah, yeah, tengo otro ejemplo que sería, eh, traer, bring, bring, en pasado, fijaos, se escribe broke, ¿cómo lo pronunciarías? Sería broad, eh, lo traje ayer, I brought, I, sorry, I brought it yesterday, I brought it yesterday, bring, brought, brought, es venido, ¿vale? Eh, eh, ¿ok? Bring, brought, brought, fight, fought, fought, buy, bought, bought, teach, taught, taught, think, thought, thought, ¿ok? Think about it, I thought about it, lo pensé. Ok, espero que os haya quedado clara esta pronunciación, fijaos, una vez que se coge, son todas iguales, creo que no, que no hay más verbos, si se os ocurre más verbos con esta terminación, podéis poneroslo, poneroslo abajo, ¿vale? Pero bueno, será el mismo, es la misma pronunciación para todos. Ok, so, bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os ayude, y nada, let me tell you, déjame deciros que si tenéis cualquier duda, ya veis que hacemos vídeos expresamente para eso, que nos lo leemos, y bueno, simplemente agradecer a Carlos Cortina, de nuevo, que nos ha expuesto esta duda, y bueno, me ha hecho fácil hacer este vídeo, así que thank you very much, thank you for following, following us, sorry, thank you for following us, gracias por seguirnos, y bueno, os veremos en más vídeos por aquí, ok, see you next time, bye bye. Para comprar nuestros libros en formato descargable, entra en hablaringles.online, procede a seleccionar el libro que tú prefieras, y añades al carrito, una vez dentro puedes aplicar el cupón de descuento, si lo tienes, y simplemente tendrás que finalizar la compra, y elegir tu pago bien por tarjeta o por Paypal, and you're ready to go. Recibirás en tu email un PDF del libro y un audio del mismo.